Nosotros consideramos que este año vamos a tener casos todo el año. El dengue no remite y sigue preocupando. Las nuevas cifras muestran a Córdoba con numerosos casos. Nosotros tenemos a la semana 10, que es la que cerró el domingo pasado, 220 casos autóctonos y 92 casos importados, distribuidos entre Capital y Interior. Esto significa que estamos en una curva ascendente. Con respecto al año pasado, por ejemplo, ya hemos superado la cantidad de casos que hubo en todo el año 2015. Y coincide con esta misma curva ascendente que está teniendo muchas provincias de nuestro país. ¿Cuál es el peso relativo de los casos en Córdoba en comparación con los brotes en el interior? Sí, la mayor cantidad de casos son de la capital, distribuidos en distintos lugares, en distintos barrios, son 235 sumados los importados con los autóctonos. El monitoreo en hogares sigue detectando alta presencia de larvas. Y encontramos una alarma ante índice que supera ampliamente lo de años anteriores y es comparable al índice que hubo en febrero del 2005, cuando fue el primer brote de dengue en la provincia de Córdoba. Tenemos un 24%, casi, 23,8% de viviendas, de las 600 viviendas monitoreadas, con presencia de recipientes con larvas de aedes aegyptis. Bueno, ¿están preparando alguna medida especial teniendo en cuenta que se acerca Semana Santa, hay mucha movilidad de personas, turistas? Sí, exactamente. Por un lado, el clima que va a continuar cálido, húmedo y con temperaturas que son favorables a la presencia del mosquito y la movilización de personas, tanto turistas que vienen a Córdoba como turistas que pueden irse a otro lugar o personas que van a visitar a sus familiares a provincias donde hay mayor número de casos de la epidemia de dengue. Esto significa tomar todas las precauciones y las recomendaciones correspondientes. Por otro lado, tenemos un evento que es la Feria de Artesanías, que significa una mayor movilización ya de personas que vienen a estar toda esa semana como expositores de países y provincias donde hay epidemia y también personas que van a visitar este lugar. O sea, que las medidas de prevención en ese caso deben ser mayores, usar repelentes en la visita a la exposición, los expositores también usan repelentes y hacer todas las medidas de eliminación del mosquito adulto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!